¿Cómo están? Buen día. Es fin de semana, sábado, sábado por la mañana, 11 con 11 minutos por la mañana. Y así se ve la capital del estado después de varios días soleados. Hoy, perdón, después de varios días nublados, hoy ya es un día soleado. Bueno, parece que el frente frío que se había estado pronosticando todavía esta semana ha terminado. O estamos a horas de que el frente frío desaparezca por completo, porque los días nublados de ayer y antier ya fueron. Ya estamos en el reloj, bueno, en el entronque reloj floral para venir a la avenida central, al boulevard Belisario Domínguez, en el Puente de Colores. Muchísima actividad, muchísimas personas. No es quincena aún, pero vaya que el fin de semana la actividad se pone mucho más intensa. Así se ve a gasolina de la fuente, la avenida, o el boulevard, perdón, que viene o que baja del Libramiento Sur. También al Periférico Sur, que esta es la avenida o la calle que se llama Periférico Sur, que va al Libramiento Sur. Bulevar Belisario Domínguez, con el entronque a la derecha para el reloj floral. Y así se ve el tráfico de la ciudad. Justamente de Poniente a Oriente, en el Puente de Colores. Actividad de sábado, fin de semana, prácticamente últimos días del mes de octubre. El año está por terminar. Varias fechas que muchísimas personas disfrutan, están por llegar. Navidad, una de las fechas más bonitas para disfrutar en familia, hacer reflexión, con un cierre de año importante. Así está nuestro boulevard Belisario Domínguez, en el Puente de Colores. Me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias a las personas que se han tomado el tiempo. No me voy a cansar de agradecérselos. Los números están subiendo de una forma bastante considerable. Y eso es gracias a los comentarios, gracias a los likes, los shorts que están teniendo un crecimiento importantísimo. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un gran fin de semana. Si van a disfrutar con la familia, háganlo con precaución. Así, nuestro boulevard. El sábado. Gasolinara La Fuente, Starbucks de Plaza Santa Elena, Office Depot, el Burger King, que está en remodelación desde hace algunas semanas. Cuídense mucho. Si va a salir con la familia, disfrute. A los amigos, maneje con precaución. Si va a tomar, no maneje. Las nuevas agencias Jack, Yetour, La Casa de las Anteconías. La agencia Nissan Farrera, por años, que está a nada de cambiar para hacer una nueva marca que aún no sabemos cuál es. Semáforo de Walmart. Otro de los puntos de encuentro más concurridos de la ciudad en esta ubicación. Esta vuelta del semáforo es para conectar al boulevard Belisario Domingos, donde está la agencia Mortar Nation, la vinatería del Tucán, otra con muchísimos años de existir. Y este boulevard, que pasa por el fraccionamiento de Arboledas, nos conecta con varios puntos. Una de ellas es la Quinta Norte, pero también nos, pasando por el fraccionamiento de Arboledas, estamos, conectamos, perdón, con el Paseo Sabinal, que es una de las áreas más recientes de construcción y remodelación. El Paseo Sabinal, donde está el Puente de los Conejos. Y después de este puente, aquí es donde se da vuelta del Paseo Sabinal, que les voy a mostrar. Estamos a unos días de que sea el día de San Judas Tadeo. Y esta es la capilla, una de las capillas de San Judas Tadeo más conocidas de este lado de la ciudad. Hay días de fiesta. Y esta capilla está justo al inicio del Paseo Sabinal, porque allá, como podrán ver, está el Puente de los Conejos, pero en la ubicación del sentido contrario a la que ya anteriormente se los había mostrado. Así que si están en Tuxtla Gutiérrez, de este lado de la ciudad, porque sé que del lado oriente hay otra iglesia de San Judas Tadeo, esa es la capilla que está en el Paseo Sabinal, justo donde está el inicio del paseo en el Puente de los Conejos. Así se ve el puente. Día soleado. Y justo el Paseo Sabinal conecta por la parte de atrás y tiene entrada alterna para algunos fraccionamientos o privadas. y uno de ellos, que es de los más recientes en esta ubicación, aunque ya no es tan nuevo, pues es residencial antigua. Les muestro en un sentido distinto al que a veces les he mostrado en otros videos. El Paseo Sabinal con un área de juegos impresionantemente agradable para poder estar con la familia. Así es como llegamos al otro boulevard, que también les he mostrado, donde está Casa Colpi, otra de las puertas alternas para llegar y entrar a Cañahueca. También es otra entrada alterna de Joyumayu. Ahí es donde les estoy mostrando la entrada alterna. Y a su vez, esto nos saca de nuevo a la Quinta Norte, conectando con la parte de atrás de Plaza Las Américas. Otro punto de encuentro muy concurrido. Aquí está ADO, pero sobre todo hay muchísimos bancos. Está Soriana, que es otro de los supermercados de esta ubicación muy visitados. De los bancos que aquí pueden encontrar está Banco Azteca, BBVA, Cite, Banamex, Cajeros, Banorte, Santander, Scotiabank. ¿Cuál me falta? Ah, creo que aquí también está Bancopel. Sábado, fin de semana. Cuídese mucho, pásenla muy bien. Con esto me despido. Llegamos a la Quinta Norte. La calle que conecta de Quinta Norte al Libramiento Norte de la ciudad. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar acá, gracias por los mensajes. Gracias por los likes, gracias por el crecimiento de los shorts que están creciendo cada vez más. Con esto me despido. Que sea un gran sábado. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima.